El rival a evitar en la Europa League era el Manchester United y justamente fue el que le tocó al FC Barcelona en su nuevo camino europeo. La sale en los sorteos de la UEFA es impresionante para el Can Barça. Un segundo de grupo que no está en su mejor momento pero que sigue siendo el Manchester United. La primera piedra en el nuevo camino europeo del Barça va a ser el equipo que no le compró a De Jong, el equipo de Varane, el de Carlos Enrique Casemiro, un tipo al que en Barcelona siempre le han querido mucho y el del bicho, que vuelve al Camp Nou, en una etapa de poca motivación para Cristiano, en un tiempo en el que no le gusta ni dónde juega ni los torneos que juega, nada le podría molar más a CR7 que volver a llenar portadas luciéndose contra uno de los equipos a los que más ha castigado. 20 goles le ha metido al Barça en su carrera, con el United, con el Madrid y con la Juve le ha dado igual. Algunos de ellos para ganar títulos, otros para dejar huella en el Camp Nou. 14 goles en casa del Barça, el morbo de la eliminatoria va a estar ahí, en el regreso del bicho a Barcelona, en su duelo al gol con Lewandowski, en la batalla psicológica contra la grada y en saber si el United hace realidad los miedos de Xavi quedar fuera de Europa antes de primavera. Por supuesto, Xavi ha reaccionado al sorteo, ya no se sorprende con la mala suerte, pero eso sí, deja claro que quiere ganar esté quien esté por delante. A mí me gusta ganar, me da igual quien esté enfrente. Me gusta ganar, soy un ganador, me gusta, odio perder y este año el objetivo es, y no me escondo, es ganar títulos y en eso estamos.